El espectacular anillo de Diana de Galas que ya luce Meghan Markle Felices, sonrientes y convertidos en marido y mujer, Harry de Inglaterra, 33 años, y Meghan Markle, 36, duques de sus ex, abandonaban el castillo de Windsor en dirección a la exclusiva recepción que el príncipe Carlos, 69, ofrecía a unos 500 metros de la citada estancia. Nuevo traje de novia y nuevas joyas. La más llamativa, el anillo aguamarina talla esmeralda rodeado por pequeños diamantes y engarzado en oro de 24 quilates, que no veía la luz pública desde el fatídico verano de 1997 cuando Diana de Galas encontró la muerte en el puente del ama de París. Es el tercer anillo que la nueva duquesa de sus ex luce en su dedo. En primer lugar, el de compromiso, aquel que Harry casi no pudo entregarle por el abrazo y la emoción de un sí, quiero que se precipitó mientras ambos cocinaban pollo asado en la cocina de su casa de Nottingham Cottage. Este anillo de compromiso es de oro amarillo porque es su favorito. El diamante principal lo obtuve en Botsuana y los pequeños son de la colección de mi madre. Una forma de asegurarnos que nos acompañe en nuestra aventura juntos, declaró el Benjamín de Leye Didi. El segundo, las alianzas de boda, algo más sencillas y diseñadas por la misma casa que el anillo de pedida, Couch Hewellers Cleave & Company. El tercer anillo y el más impresionante, al menos a golpe de vista, es la aguamarina talla esmeralda que Mark le lució a su salida del castillo de Windsor, momento en que portó su segundo vestido de novia, de Steya Cartney, en camino a la fromore house a lomos del hardware type concept cero descapotable que conducía su esposo. Este goteo de joyas cobra sentido a través de una carta que Lady Diana Spencer dejó escrita antes de morir. . En este legado, conocido como de los deseos, daba indicaciones a sus salvaceas para establecer de la manera más justa posible la división de sus joyas entre sus hijos y allijados. . Me gustaría que se repartiesen mis joyas para mis hijos, para que así sus mujeres puedan disponer de ellas o usarlas. La división ha de hacerse 3-4 de su valor para mis hijos y 1-4 para mis allijados. . . . . . . . . . ¡Gracias!